un saludo gigante para toda la gente linda bienvenidos a www.iocronos.com.co la emisora que toca el alma wicca la escuela de la magia o fucoestor.co todo el universo de la magia atrapado en una gota bienvenidos a la hora de las brujas un saludo para toda la gente quienes llegan recién a la sintonía de la escuela de la magia bueno vamos a entrar a clase un seminario un taller una conferencia como usted quiera quiero darle gracias a todos los oyentes y a los colaboradores de radio cronos estos son clases son temas son seminarios que decimos en la radio cada día si usted le parece que valió la pena bueno entonces colabore a los creadores de radio cronos si vio que no le valió la pena bueno ignórelo no hay lío vamos a entrar a tema este tema se llama frecuencias de vibración es lo que todo el mundo debería conocer antes de hacer un negocio antes de hacer una sociedad necesidad antes de irse a vivir con alguien antes de emanciparse de la casa antes de entrar a trabajar a una empresa antes de ponerse a comer en demasía y subirse de peso antes de adelgazar cuando se quiere ser millonario cuando se quiere tener salud dinero amor cuando se quiere ser feliz y todos estos adjetivos se reúnen uno solo cuando uno quiere tener suerte que son las frecuencias de vibración la frecuencia de vibraciones cuando hay una armonía entre a y de cualquiera que sea a y cualquiera que sea b como vivimos nosotros nuestra vida totalmente desarmonizada exageradamente desarmonizados cuando usted tiene un problema usted no busca la raíz del problema uno de usted no se detiene a mirar que le causa estrés que le angustia que le desespera que le inquieta que le incomoda usted no empieza a mirar por qué está mal usted no empieza a analizarse a sí mismo sino que automáticamente viene un reflejo de escudo un reflejo de solución entonces empieza a vibrar en otra onda en otra escala diferente el estrés la angustia la desesperación la locura la incertidumbre el ahogo y termina creándose otro problema para solucionar el primer problema cuando conoce a alguien simplemente vive un encantamiento temporal sin conocer la vibración la vibración de una persona se conoce en los momentos difíciles se conoce en las acciones en los episodios donde se puede ver qué tipo de explosión tiene mentalmente igual es un negocio no me puedo meter o involucrar en un negocio que no conozco no estoy vibrando con ese negocio cuando estoy ansioso cuando tengo estrés lo único que he llevado mi vida es a una desarmonía absoluta ni siquiera me detengo a hacer una pausa para analizar las cosas sigo hacia el abismo hacia abajo tengo una relación pareja tormentosa yo sigo ahí no detengo no trato de organizar las cosas se puede claro me voy a ir a vivir con una persona ese es un tema muy complejo y de difícil manejo tomar la decisión de vivir con alguien es una decisión que se debe pensar muy claramente más hoy en día estamos observando como la gran mayoría de personas que tienen una convivencia están buscando la forma de terminarla estamos mirando qué pasa en las sociedades qué pasa con la gente que vive tan mal el sobrepeso la angustia existencial a toda hora mala suerte puede suceder que una influencia negativa esté actuando sobre la vida pero vamos a dejar el mundo de la brujería para el final vamos a comenzar por el principio usted maneja su mente que es manejar la mente como como trato de ver cómo manejo mi mente bueno pues la mente uno empieza a manejarla en un monólogo esa otra voz que existe dentro de cada uno que le dice hágalo o no lo haga si esa voz con la que usted se pone a pensar y a dialogar en algún momento es su mente cuántas veces tiene tiempo para estar solo y hablar con usted mismo ni siquiera cuando está en el baño porque tiene el celular en las manos tengo que mirar el conjunto de mi vida toda mi vida debe llegar un momento en que me enfrente conmigo mismo si realmente quiero tener buena suerte quiero tener fortuna tener éxito en absolutamente todo pues tengo que tener una pausa y analizar mi vida y si puede escriba a la gente le da miedo a escribir le le da terror escribir le da miedo empezar a hacer un balance de su propia vida entonces lo que tenemos que hacer es primero saber manejar la mente cómo actúo cómo reacciono cómo es mi forma de ser qué vibración tengo dentro de mí es lo primero que uno tiene que hacer y ahí hay que manejar la mente para no engañarse hay personas que ni siquiera les importa que viven en el mundo del facilismo que quieren cosas ya que son déspotas soberbias mal geniados mal geniadas despectivos despectivas autoritarios y que llevan una vida totalmente miserable porque porque no controlan su mente no controlan las emociones no controlan sus impulsos lo primero que tenemos que hacer es aprender a frenar ese ímpetu de reacciones instantáneas e instintivas que tenemos que hacer aprender a serenarnos como lo hacemos bueno mire cuando uno entra a un gimnasio quiere hacer deporte en la casa o quiere ejercitarse en dos formas de hacer ejercicio usted puede decir voy a hacer 20 30 flexiones de pecho o lagartijas ok usted se acuesta y empieza a moverse a una velocidad impresionante que parece un taladro y pasaron 20 segundos ya hice las 20 si esas 20 que hizo no le sirvió ninguna ni una sola perdió el tiempo perdió el esfuerzo pero vamos a hacer algo curioso vamos a hacer algo vamos a cambiar la técnica vamos a hacer 10 flexiones de pecho en un minuto lo cual quiere decir que voy a bajar muy despacio y voy a subir aún más despacio porque bajar es muy fácil hasta las piedras ruedan pero lo voy a hacer lento pausado concentrado bueno si lo hace esa forma difícilmente lograr ser 10 no es la cantidad sin la calidad no es decir voy a entrenar mi mente a una velocidad de a millón voy a mirar qué me está pasando no a mí no me pasa nada es el mundo al que le pasa yo soy perfecto y es donde uno empieza a tener equivocaciones y empieza a tener una vibración alterada que atrae una vibración alterada otra vibración alterada no más una vibración en balance nunca y una vibración en balance se puede alterar si no tiene control que va a ser usted decía está ahora en la madrugada del sábado el vecino de su apartamento llega y le pone todo el volumen al equipo de sonido porque tiene un problema mental y fuera de eso tiene una habilidad muy pobre por eso necesita colocarle todo el volumen a su equipo de sonido para decir hoy vecinos aquí hay un hombre aquí estoy hacerse notar pues si quiere escuchar música todo volumen comprese unos audífonos y ya pero no él no quiere escuchar música para él él quiere es alterar a los demás está generando una vibración de alteración de incomodidad porque tiene problemas mentales porque es un enfermo mental porque tiene complejos de inferioridad por eso necesita llamar la atención por eso necesita sentir que de la portería mire señor que los vecinos están quejando que le va el volumen por favor esta es mi casa yo hago aquí lo que se me dé la gana ese es un problema es su complejo de inferioridad eso le pasa a todo el mundo que coloca muy alto el volumen para llamar la atención tiene problemas viriles en el caso en los hombres o sea que tiene una impotencia sexual tenacísima tiene un problema de complejo inferioridad y se siente menos que los demás y se siente excluido del mundo se ve como muy poca cosa por eso tiene que reaccionar de esa manera para llamar la atención o sea que tiene una vibración alterada y esa vibración alterada que va a hacer con los demás los va a alterar y hasta por eso hay muertos si no aprendemos a controlar nuestra mente no controlamos la vida pero para nada en absoluto nunca vamos a controlar la vida que es controlar la mente controlar la mente es tener la capacidad de no hacer 20 flexiones de pecho en 30 segundos es la capacidad de tener calma serenidad y es un arte y se aprende cuando uno quiere estar bien se aprende cuando uno quiere cambiar la vida cuando uno se da cuenta que está en un abismo cuando uno va a tomar una decisión debe pensarlo con calma no por impulsos la gente que ha actuado por impulso siempre termina matándose siempre en caos en agresión en violencia porque no tiene autocontrol el que está de mal genio y cogió y empezó a pisarle el acelerador al carro y la aguja va marcando 100 120 130 140 me importa el 5 pues que esta vaina se acabe no sé qué 150 160 está desafiando a lo único que no se puede desafiar ni a la muerte ni a las leyes de la física entonces en que termina en un accidente después quejese pero fue su culpa toda vibración alterada atrae más vibraciones alteradas una vibración que está en armonía debe ser muy pero muy fuerte para no alterarse ya lo habíamos hablado en varios programas cuando a mí me insultan me tratan mal hay discusiones debo controlarme no debo caer en igualdad de la misma persona que está alterada porque mi vibración se alteraría también cuál de los dos grita más alto entonces ya después vienen los gestos los manoteos los empujones los gritos y la explosión de tormenta que genera unos cambios físicos mentales y energéticos porque todo eso queda plasmado en el lugar donde uno vive y esa vibración va a seguir actuando cuando aprendo a manejar mi mente y a tener auto control debo tener análisis de mi vida mire hay que ser un mapa que es mi vida sin importar cuántos años tenga sin importar nada de su pasado porque vamos a cambiar desde hoy hacia el mañana entonces tengo que hacer un inventario del alma cómo está mi vida en este momento cuando empiezo a buscar la raíz de mis problemas que está alterando mi vida vamos a buscar que altera su vida entonces se escriba pero por favor escriba que esto es muy importante con una hojita de papel divídala en la mitad cosas que me alteran cosas que me tranquiliza vamos a mirarlas una detrás de otra que le altera su vida usted tiene una cantidad de problemas se siente mal tiene una cantidad de emociones encontradas tiene una cantidad de vacíos en su alma que le están empujando a tener actos que aunque usted considere que son benéficos se está causando daño hay gente que se va a hacer cuatro horas de zumba hay gente que allá en bogotá sube tres veces por la mañana y tres veces baja a monserrate se está haciendo muchísimo daño se está obsesionando con algo para tapar una situación que está afectando su vida esto vamos a quitarle ese disfraz a las situaciones vamos a empezar a mirar que me altera me altera mi familia me altera el trabajo me altera mi esposa me altera mi esposo me altera el perro el gato el loro que me altera que me incomoda podemos tener una lista muy amplia porque uno le va a incomodar el presidente el gobernador el alcalde el barrio el transmilenio el metro todo pero vamos a ir a lo más importante mi mundo el mundo que yo puedo cambiar entonces voy a mirar que me altera ahí en su casa en su trabajo que es lo que le fastidia entonces va a empezar a mirar me fastidia a mi esposo me fastidia en el trabajo mis compañeros me fastidia mi vida me fastidia mi enfermedad me fastidia lo que tengo me fastidia en los ojos la boca la nariz etcétera ahora bien por qué nace ese fastidio cuál es la raíz todo tiene una razón de ser en donde comienza a actuar esa alteración pues tengo que buscar dónde está la frecuencia que está alterando mi vida para minimizarla para comprenderlo para entenderlo entonces voy a buscar la raíz de aquello que me altera no lo que me altera la raíz cuando empezó por qué empezó voy a hacer un listado completo y voy a meditar muchísimo si yo tengo un trabajo y hay un radio a todo volumen que me incomoda pues que tengo que hacer apagar el radio o cubrir mi trabajo de insonorizarlo para que eso no me afecte más siempre voy a buscar que lo que más daño me cause no siga afectando me ok entonces viene la pregunta que hago en la relación pareja su relación pareja tiene un componente supremamente especial que son las dos personas que vibran en frecuencias diferentes y a toda hora chocan no se han puesto de acuerdo entonces que hay que hacer hay que sentarse a buscar como si estuviera en un radio buscando una emisora y cuando empiezo a escuchar la emisora de voz sintonizar para que suene perfecto entonces tengo que empezar a hablar con mi pareja donde está la raíz del problema porque no podemos tener una vibración agradable porque no podemos vivir bien porque no podemos estar bien y ya tenemos otro problema que es mirar en la relación las raíces que se tienen para entrar en un conflicto constantemente porque peleo con mi pareja que me fastidia mi pareja que me incomoda mi pareja y también debo escuchar qué hago para incomodar porque es que no es uno solo son los dos pero como tenemos el problema de la falta de honestidad con uno mismo no es mi problema no soy yo es ella mi problema no soy yo es él aquí tenemos que tener una actitud muy sincera con uno mismo si quiero realmente pasar de un estado negativo a un estado armónico ni siquiera positivo sino armónico entonces así mismo voy a hacer con todos los eventos que alteran mi vida voy a hacer una lista lo que me altera y una lista de lo que me armoniza eso que lo armoniza o la armoniza es aquellas cosas que le gustan que le gusta hacer para despejarse que le gusta hacer para buscar tranquilidad que le gusta hacer a usted donde se sienta bien en armonía le gusta leer pero no puede leer porque hay un problema en su casa hay mucho ruido a toda hora están pidiéndole favores eso es muy fastidioso cuando una persona quiere estar tranquila y todo el mundo molesta me puedes hacer un favor ahí me traes ven una pregunta ven y esto oye apaga la luz oye bajar el volumen y no pelea de que el gato que el perro eso es un infierno todos los días esa misma cantaleta no eso hay que ponerle orden por eso tengo que mirar que me molesta para empezar a ordenar en la raíz tengo un perro que molesta mucho hay que domesticarlo hay que amaestrarlo hay que educarlo porque el perro está captando su vibración alterada y para el perro es normal que todo el mundo esté alterado pues él también va a estar alterado el perro va a responder a su vibración si usted está jugando el perro va a estar jugando el perro quiere estar encima de usted porque para el perro usted no es su amo para el perro usted es su esclavo su esclava y su juguete por eso el perro siempre va a estar encima de la cama él se adueña de su territorio y para él todos los demás son súbditos y esclavos si usted no sabe educar a su mascota su mascota va a hacer lo que quiera porque es la energía que usted le transmite a su mascota si usted no tiene energía asertiva y ahí tiene autoridad no de gritos porque los perros no entienden idiomas sino energía entonces el perro siempre va a estar inquieto igual el gato van a percibir su energía igual las personas que le rodean van a percibir su energía entonces que tiene que hacer comenzar a vibrar en una frecuencia diferente aquellas cosas que no puedo domesticar que no puedo entrenar que no puedo manejar tengo que cambiarlas pero el 90% de las cosas son susceptibles de entrenamiento y de manejo si la administradora del edificio o el administrador del edificio es una persona con carácter pues va a coger va a escribirle una carta al vecino va a venir con la policía y le va a decir señor en la ciudad los decibeles permitidos son 40 o 35 decibeles usted no puede incomodar más aquí hay una multa si ese administrador tiene autoridad que pasó con el vecino que el vecino ruidoso empieza a darse cuenta que está cometiendo un error y va a cambiar su vibración si llega la policía y está pasando el oso pues sí que le llegan a la policía delante todos los vecinos a decirle que por favor respete que es un mal vecino y el estigma que le va a quedar pues él va a corregir estoy educando estoy peleando con mi esposa estoy peleando con mi esposo empezó a vociferar yo me quedo callado estoy educando tengo problemas en el trabajo porque le da tanto miedo a la gente interrogar a otra persona venga cuál es el problema que usted tiene conmigo veo que tiene una incomodidad que hay fastidio que hay una actitud agresiva contra mí quiero saber y quiero saber cómo podemos arreglarlo hable no le estoy pidiendo que sea desafiante que vaya con un bolillo en la mano no sé qué no amablemente hable pero demuestre carácter como lo hace con su mascota pero si usted es de la persona a la que presionan y se esconde huye pues está dándole y enviándole un mensaje de debilidad y todas esas cosas que lo alteran usted mismo les está dando poder para que se alteren más entonces debo empezar a corregir desde la raíz tengo una relación pareja tormentosa he tratado de hacer absolutamente todo pare a mucha gente no le gusta pero es muy cierto si pudiéramos hablar estadísticamente con toda la gente que ha vivido una relación tóxica de 3 de 4 años en un infierno constante y pudiéramos hablar con esas personas después de que se divorcian se separan qué pasó en su vida tres meses después todos van a concluir en lo mismo esto debía haberlo hecho hace mucho tiempo estoy tranquilo estoy relajado estoy tranquila estoy relajada manejo mejor mi vida se acabó el brote de la cara se acabó la cistitis se acabó el problema digestivo se acabó todo eso que era tan tóxico una relación pareja no es obligatorio ese cuento de la iglesia del lavado de cerebro que afortunadamente ya se está acabando ese cuento de la iglesia de que usted se casa con una persona hasta que la muerte lo separe eso no es cierto en ningún momento tiene uno debe quitar y renunciar a ese tipo de proclamas o esas sentencias tan trágicas porque todo cambia en la vida llega un momento que se pierde el amor se acaba el amor se acaba el encanto entonces tengo que quedarme por el resto de la vida porque sí porque un cura lo dijo porque un libro que ya es una mentira lo dijo tengo que quedarme ahí no eso no funciona tengo es que buscar mi armonía mi tranquilidad mi estabilidad para poder triunfar en la vida si se va a ir a vivir con alguien venga mire esto hay que pensarlo cinco veces señorita no se vaya a vivir con un tipo que se acaba de separar de una segunda mujer a la cual dejó con dos hijos y ya tiene una primera mujer con la cual tenía otros tres no cometa esa equivocación usted va a ser la tercera abandonada con otros dos hijos pues piense es que esas son las vibraciones que hay que pensar si se va a ir a vivir con alguien que sea alguien que vibre en su misma escala que comparta lo que a usted le gusta le gusta ir a cine le gusta viajar le gusta el deporte le gusta la calma le gusta escuchar saxo le gusta el romanticismo si se va a ir con una persona que le va a decir una idea escuchar esas canciones cursi y leer esos libros tan ordinarios si usted coge a una persona que no es intelectual que es una persona pues que no le llama la atención la literatura y le va a hablar de William Shakespeare esa persona probablemente ni lo conozca y le va a decir pero no me interesa porque es que estos son unas sobritas ahí todas chimbas perdón la expresión pero es cierto entonces usted no se puede ir a vibrar con algo que no está vibrando en su escala ¿por qué? porque va a entrar en un conflicto todo es vibración, todo es energía en la naturaleza vibramos de acuerdo con lo que somos atraemos vibraciones compatibles pero tenemos la libertad de involucrarnos con vibraciones que nos alteran que es lo que hace la gran mayoría de personas ¿puedo modificar la vibración de la otra persona? no se trata de modificar se trata de buscar la frecuencia que nos permita sintonizarnos pero si no hay una frecuencia que los una pues acabe con eso ¿qué hace? perdiendo el tiempo, perdiendo su vida estando en una en un estrés, la cosa más tenaz pues simplemente separe no, pero ¿cómo me voy a separar? y es que el niño, la niña yo no quiero que mi niña crezca sin papá no le importa tener un papá gamin, un guache o no le importa tener una esposa agresiva, violenta con tal de que esté con el hijo no, eso no es así uno no puede colocar eso de excusa para no vivir es que si me separo, él me quita al niño él me quita a la niña no, ni siquiera espera que se la quite arréglele los pañalitos póngaselos en la maletera en la pañalera colóquele un biberón no le coloque leche póngasela en los brazos colóquesele el maletero en el hombro nos vemos el lunes téngale el fin de semana es que es su hija no puedo entender el concepto de las mujeres proteccionista a tal extremo de impedirse vivir su vida cuando el papá también tiene obligación cuál es el miedo que el papá esté con su hijo o con su hija cada 15 días un fin de semana y usted también necesita tiempo para salir puede tener un novio un amante dos, veinte, cincuenta los que quiera ir al salón de belleza cuidar un niño es muy jarto es muy cansón es estresante agobiante conozco hoy muchísimas mujeres pero muchísimas y son de aplaudir y de admirar son mujeres que vivieron una relación pareja tormentosa se divorcian y quedan con dos niños entonces la mujer llega el jueves plenas 6 de la mañana a la casa del papá timbra el señor está ya bien arrunchadito con la otra usted qué quiere no, qué quiero no, un momentico mire ténganme aquí un momentico tenga aquí los niños pero venga que es que nada son también sus hijos escuche si no paso el domingo a las 8 de la noche vengo el lunes a las 6 de la mañana por ellos chaito pues pero es que no usted verá así como él cuando se fue usted verá son sus hijos usted mira qué hace con ellos y no son hijos de él son sus hijos mire a ver qué hace eso era antes entonces quítese un problema encima si el señor está viviendo con una mujer que es cantaletosa que es una persona intranquila que es una persona histérica que por todo se altera por todo pelea pues me voy punto voy a buscar mi paz mi tranquilidad los hijos yo sigo aportándole a mis hijos y los veo cada 15 días buscar soluciones pero nunca quedarse con la vibración alterada si yo lo coloco usted en una habitación primero coloco una música suave agradable que adormece pero después prendo otro radio y coloco otro tipo de música y luego prendo otro radio y coloco otro tipo de música cuando he colocado ocho radios a todo volumen con diferente música en cada uno usted se estresa puede apagar uno pero le quedan siete siguen la misma vaina por eso en la armonización usted puede no puede armonizarse con algo tiene que armonizarse consigo mismo y con lo que le rodea ahora ahora que pasa cuando me lleno de estrés bueno me lleno de estrés que hago cuando estoy estresado cuando estoy nervioso cuando estoy mal se me cae el cabello empiezo a producir una cantidad de hormonas no voy a darles nombres químicos pero usted los puede encontrar si investiga como mi cuerpo se envenena a sí mismo produciendo una cantidad de hormonas tóxicas y que disparan esas hormonas que me empiezo a engordar empiezo a ver que me lleno de grasa a la gente deberían presentarle una película en televisión educativa de que es una cirugía de vientre cuando llega una persona obesa a una sala de urgencias por una un problema de vesícula un problema de apendicitis un problema digestivo y el médico tiene que operar entonces vamos a utilizar la imaginación un poquito puede que sea algo subido de tono pero vamos a utilizar la imaginación llegó la persona le acostaron en la camilla tiene oxígeno le colocaron el cubre cuerpos le colocaron el esparadrapo hicieron el hueco ahí está el hueco por donde el médico va a operar ahí no le van a ver la cara a usted ni le van a ver nada más solo es el área donde el médico el cirujano va a operar entonces colocaron los químicos limpiaron rasuraron y el médico dice bisturí 10, 5, 8 por favor la jefe de cirugía le pasó el bisturí y le cogió primer corte sale un hilito de sangre pequeñito segundo corte de la capa de la piel y la piel se abre y queda todo ese cebo 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 blanco al principio más amarillo adentro y el médico sigue cortando capas y capas y capas 18, 20 centímetros de cebo y cuando abre y retira todas esas dos capas de cebo a los lados de los labios de la herida ve los intestinos llenos de esa costra blanca pegada a los intestinos de cebo pero ese cebo es más duro es como la gordana que viene con la carne y el olor pues obvio la persona está muy enferma ¿por qué? porque se autointoxicó envenenó su cuerpo ¿y por qué lo envenena? porque algo le produce ansiedad y ese ego que le produce ansiedad le está produciendo estrés ¿y por qué le producen tres estrés? porque altera su vibración mental ¿y por qué le va mal en el trabajo? porque está alterado ¿y por qué no tiene plata? porque está estresado y toma pésimas decisiones ¿y por qué está angustiado? porque permite que las alteraciones hagan que su mente y su vida trabaje todo en frecuencias de onda diferentes entonces está completamente desarmonizado ¿qué hace un terapeuta? ¿armonizar? pero es que un terapeuta le va a decir que tiene que ir a 20 sesiones y pague cada uno por eso gracias a los colaboradores de Radio Cronos que escuchan estas sesiones y que a veces logran con una sola sesión encontrar una respuesta a su problema y sienten que mejoran su vida si eso es así los invito que ingresen colabore con Radio Cronos entonces usted va a 20 sesiones de terapia a que le digan la misma vaina tome decisiones dejemos la pendejada a un lado no puedo negociar mi tranquilidad no puedo negociar mi vida o tengo un cambio o no lo tengo pero tengo que tomar decisiones radicales tengo que hacer un análisis de mi vida usted puede hacer una sesión hoy de 45 minutos bueno cuénteme que le pasa no es que no me hallo no me encuentro mi vida es una miseria sigue hablando no es que todo me ha salido mal en mi vida porque desde niño me trató mal mi papá mi mamá mis hermanos viví muy pobremente y una vida infeliz viví muy bien pero no encontraba sentido en mi vida y usted empieza a hablar del pasado aquí el pasado no cuenta ah es que tengo un trauma coja su traumita ya sabe que tienen que hacer con su trauma encapsularlo en su mente es que el problema vive hoy hacia el futuro que la violaron ok la violaron y la violación quedó fue en su mente no en su cuerpo y que podemos hacer podemos tener un cambio podemos evitar lo que vivió podemos evitar lo que pasó convierta eso en su fortaleza no lo convierta en un elemento de autolástima de pobrecitismo para ser miserable que rico mire fui una mujer que me violaron cuando era niña pero sobre eso me superé hoy soy una abogada soy un ingeniero soy una persona que puedo mostrar que soy más que un problema o puede convertir eso en la tragedia de su vida chillando todos los días ajá y con todo eso que va a sacar que no tiene nada no hay forma entonces que vamos a hacer vamos a hacer 100 sesiones porque usted se sintió mal y abusaron de usted cuando era niña y entonces ya se quedó con eso para vender pobrecitismo lástima y tragedia a su vida dejar de vivir o va a convertir ese evento que ocurrió por las razones que hayan sido como una experiencia de su vida que le va a dar el poder para vivir más las opciones son suyas y puede ir a cuanto terapeuta quiera en esta vida cura brujo mago hechicero bruja adivino psíquico lo que usted quiera el problema no está afuera en lo que le digan el problema está adentro en la forma como comprende lo que vivió ok y sin embargo cuando uno busca la raíz de eso aclaro en ningún momento soy defensor de absolutamente nada ni estoy justificando absolutamente nada estoy buscando la raíz en la mente de un problema de la infancia ok usted quien la violó mi tío cuantas veces la violó no pues él empezó a manosearme como yo tenía como siete añitos y él me manoseó hasta que yo tenía doce cuando comprendí si en serio cinco años a ver sea honesta con usted mismo sea honesta con usted misma y cuántos años tenía su tío no pues yo tenía siete años y mi tío creo que tenía once ya cuántas veces usted provocó lo mismo es que aquí no es defender algo ni condenar nada absolutamente nada es el asunto de mirar conjuntamente el pasado no buscarle pelos a algo que ocurrió no sé cuántos años hace que ya no lo podemos cambiar por bajo ningún punto de vista yo quiero justicia vaya y demande pero hágalo con fortaleza hágalo con carácter hágalo con energía no con pobrecitismo uno no tiene que estar vendiendo lástima ese es el problema uno no puede seguir siendo un perdedor si quiere ser un ganador si usted quiere ser un ganador en la vida tiene que dejar de pensar como perdedor y pensar como ganador no es muy difícil comprender la lógica pero quiero ser un triunfador en la vida y me estoy muriendo porque en mi pasado me ocurrió algo y ahora estoy traumatizado por eso y no puedo vivir a ver y si quiere bótele toda la corriente a hablar del tema y va a hablar del mismo tema todo el resto de la vida es que me violaron es que me hicieron es que me dejaron es que me abandonaron es que me trataron mal es que me dijeron es que me miraron es que me hicieron feo y tiene un listado de 50 mil frases para justificar que es un perdedor entonces necesito ir a donde un terapeuta pedir citas cada mes voy 40 minutos le pago 250 mil pesos porque me escucha hablar porque él no se va a involucrar con mis sentimientos ni ella se va a involucrar con mis sentimientos y voy a empezar a darme una serie de sugerencias que son la misma vaina que estamos hablando aquí solo que aquí soy concreto porque es que no me interesa tener una persona 20 veces en un desfile o cambia su vida ahora o no la cambie mire eso es como la mujer y el hombre que esta semana entran a la cocina y ven una cantidad de viejera entonces el señor mira una cafetera de hace 30 años que ya tiene el cable pelado que ya el tomacorriente casi ni le sirve y la mujer dice mire yo escuché un programa que uno debe hacer un despojo salir de lo viejo para mover las energías que llegue a lo nuevo esa cafetera todavía sirve usted que cree que es que yo entro al baño a hacer plata que va a botar esos platos eso todavía sirve vaya a mandar a cambiar el cable límpienla eso va a funcionar 5 años más si es que estos eran los platos que nos regalaron el día del matrimonio pues para que vea lo bueno que son llevan 35 años y todavía sirven para que quiere algo nuevo es que la casa se está cayendo no pues déjela y esperemos que se caiga y si la miramos que hacemos ese tipo de personas mezquinas que viven que viven congeladas en el tiempo que cuanta basura encuentran la van acumulando en la casa en su famoso cuarto de San Alejo es que esto llegará un día que podamos utilizarlo esto servirá para algo ah por favor hay gente que todavía tiene esas viajeras de televisión que ni siquiera en los museos las quieren esos tubos grandísimos computadores viejos una cantidad de basura que ya murió que ya cumplió su ciclo alguien me dice si omita pero es que eso es consumismo no eso es actualidad eso es vivir bien es vivir venga que chévere las freidoras de aire excelentes uno se come un pollo asado se come una carne asada se come papas a la francesa hace 50 mil vainas sin una gota de aceite no pero es que eso es tecnología y a mí me come la quita toda esa vaina salgase de esa zona limitante de su vida ¿qué hago con eso? haga una venta de garage véndalo bótelo rómpalo haga lo que quiera pero sáquelo y cuando saque toda la mugre todos los despojos todo lo que ha acumulado le pega de una vez una pintadita a la cena le pega una vez una pintadita a la cocina y no como alguien que manda unas fotos de una losa que está sacando y adentro allá en la esquina todo húmedo y dañado no para nada saque todo ok perfecto arregle ok perfecto porque viene lo nuevo entonces ¿en qué está vibrando? en otra escala diferente está vibrando en la escala del progreso cuando llegó la mamá el vecino los amigos ay tan bonita la losa wow hay algo nuevo ya no está la cafetera vieja ahora hay una cafetera de café instantáneo de último modelo que no es que valga mucha vaga de plata y deja un café supremamente exquisito y es inalámbrica más bueno y se maneja con el la aplicación en el celular entonces uno llega a la casa y cuando luces encender luces se encienden las luces bajar luces a la mitad se bajó la luz a la mitad cerrar ventana baja el blackout encender el aire 28 grados cuando hace frío encender el aire 16 grados cuando hace calor con la voz no porque ya no se utiliza encender o apagar o botones ahora todo es por la voz inalámbrico uy pero es que eso es para los que tienen plata que es tener plata venga hablemos un poquito que es tener plata tener plata es tener mil millones de dólares ok el que tiene mil millones de dólares empezó sin un peso solo dejó de ser perdedor mentalmente y empezó a pensar como ganador y buscó la estrategia se equilibró vibró en la escala de lo que es compatible con su vida y empezó a crecer se alejó de una cantidad de amigos y amigas recuerde siempre usted que es oyente de este programa en la magia no existen amigos ni amigas en la magia es muy clara si usted tiene amigos se van a convertir en su peor enemigo o se van a convertir en un lastre de su vida si usted tiene amigas va a tener la peor enemiga o se va a convertir en un lastre de su vida para que son los famosos amigos ay hermano esta noche es viernes uy yo estoy aburrido aquí en la casa es que esa vieja está toda montadora venga escapes y vamos a tomarnos unas cervecitas allá donde las muchachas hombre no es que eso es un lío ay lo tienen pisado lo tienen limitado vamos a jugar billar venga es el bobo caminen nos tomamos unos tragos jugamos billar de pronto visitamos aquellas chicas allá la casita esa que son los amigos hermano tengo un problema es que no no me pagaron la quincena será que usted me puede prestar una platica venga hermano los invito a almorzar la semana entrante y llegan los amigos a comer quien trajo la carne quien trae lo demás a ver uno tiene que vaya a mirar una persona que triunfa en la vida cuantos amigos tiene si tiene amigos es un rosario cuando hablo de rosario no hablo del rosario católico sino del rosario de pepitas una detrás de otra que así es que se le llama de gente pidiendo favores gente tóxica que si voy a tener una sociedad es la misma vaina socios ni en la cama usted quiere montar una empresa monte la empresa hay una persona con la que supuestamente entre comillas iba a ser socio entonces usted le dice no yo soy el dueño quieres venir a trabajar conmigo te voy a pagar un excelente porcentaje te voy a pagar un excelente sueldo pero yo soy el dueño yo mando siempre métase en la cabeza señor señora señorita muchacho muchacha métase en la cabeza esa frase yo mando yo tengo el poder yo controlo mi vida entonces a mí no me mandan por eso las brujas no permiten que nadie las mande a mí no me controlan yo controlo y a mí no me imponen yo tengo el poder pero hay que saberlo hacer para eso hay que estudiar dedicarse crecer interiormente tener la capacidad de pensar como ganador y dejar de pensar como un perdedor que le pasó amiga mía que le pasó amigo mío es un pasado tiene dos opciones o se quedas llorando y chillando lleno de mocos por lo que pasó no sé cuántos años hace atrás y que no puede hacer nada para solucionarlo o se llena de energía de poder en este momento y empieza a conquistar la vida y empieza a dominar sobre la vida y empieza a crecer en una vibración diferente tiene las dos opciones no más es que estoy sufriendo porque se me murió mi hijo se murió su hijo señora no usted así que le quedan dos opciones o se muere en vida con su hija y sigase lamentando porque nadie le va a cambiar esa vaina y llénese de pobrecitismo y siga chillando y si quiere convertirse en la llorona viva conviértase porque su vida su deseo es lo que usted quiere pero si está pidiendo ayuda y está contando que es que se le murió su hijo hace unos años pobrecito yo sin él no vivo tiene dos opciones en la magia no tiene más o se queda convertida en una llorona llevando una vida miserable llevando una vida infeliz el que se murió se murió y punto y está muerto y no hay nada que hacer y usted está viva y usted está vivo o se llena de vida o le hace honores a la muerte la decisión es suya y su vida a quien le importa usted que cree que es que a estas alturas del partido del mundo su vida le importa a alguien en serio de verdad póngase a pensar a quien le importa mi vida quizá les importa lo que yo hago lo que yo tengo lo que yo produzco soy un excelente jugador y hago ganar a los equipos oh tengo cantidad de fans les importa mi vida no les importa el show que les puedo dar jugando fútbol solo piense objetivamente hablando a quien le importa hoy su vida cuando estamos mirando en los periódicos desde las 6 de la mañana atracaron un transmilenio atracaron un metro asesinaron con arma blanca no sé cuántos por allá en Europa se accidentaron varios carros todos los días se está muriendo una mano de gente la cosa más tenaz han muerto no sé cuántos por la pandemia ni siquiera sus familiares pudieron ver los cadáveres porque estos fueron llevados directamente al crematorio y a un entierro colectivo ni siquiera les pudieron decir adiós ya la muerte no tiene el efecto de antes ah que se murió la mamá de fulanito de COVID pues sí qué lástima hombre no y que cómo está el muchacho no pues él sigue trabajando aburrido porque no se pudo ni despedir de ella ¿qué le queda por hacer? tiene dos opciones frente a la muerte según la magia o sigue viviendo y le mete más ganas a la vida o muérase y a quién le importa a ver a quién le importa lo que usted sufre allá en su corazoncito a quién le importa si tiene un problema la cosa más tenaz y sufre y llora pues vaya una enfermedad incurable entonces aprenda a vivir con ella tengo un problema delicado dentro de mi mente bórrelo de su mente eso es que yo sufro de impotencia sexual pues vaya donde el médico a que lo revise vaya donde el médico a que la revise empiece a mirar qué pasa en su mente porque está bloqueado intente superar eso consígase unos juguetes sexuales inténtelo empiece a buscarle soluciones al problema no busque más problemas a un problema a raíz del programa de que día que me escriben unas personas no es que mi miembro es muy pequeño usted dijo que existía algo para que creciera mire señores el pene es un músculo cavernoso ese músculo al ser cavernoso lo que hace es llenarse de sangre por eso se erecta porque se produce un estímulo cerebral de excitación y los canales tenemos unas válvulas en el pene las válvulas dejan pasar sangre a presión y se cierran hasta que usted tiene una eyaculación cuando esas válvulas se vuelven a abrir esas válvulas manejan dos cosas la erección y la eyaculación cuando usted acostumbró todas esas válvulas a que actúen rápidamente sufre eyaculación precoz y de un miembro flácido ¿cuál es el ejercicio que hay que hacer? apriete el trasero apriételo hombres y mujeres apriete la cola ok y ahora haga un movimiento en el vientre como si fuera a mover el pene como si fuera a dejar de orinar ok repita esa vaina cien veces todas las noches y ya fortalece muchísimo los músculos pélvicos tanto en hombres y mujeres ahora quiere que su pene crezca ok cuando esté erecto coge una toalla mojada o no mojada venden hasta pesas para el pene se coloca un peso en la punta del pene y empieza a luchar mentalmente porque no se caiga y hace ejercicios y el músculo del pene se va fortaleciendo y al irse fortaleciendo maneja más flujo de sangre se ensancha más y crece más pero ya le dije el tamaño no es lo importante es la forma como se use entonces no hay un solo problema en la vida de un ser humano en ninguna ocasión hay un problema tan grave que no se puede solucionar pero hay que cambiar el orden de la vibración si usted quiere ser un ganador deje de pensar como un perdedor si usted quiere ser un ganador piense actúe como ganador no como un miserable saque la lucita rota saque ese colchón viejo y maloliente empiece a buscar recursos alternativas a partir de ahora empiece a estudiar capacitarse mire opciones haga un listado de lo que lo altera haga un listado de lo que le causa daño vea lo que lo tranquiliza mire que tan fácil puede tener acceso a ello y empiece a buscar puentes de armonía y recuerde todos los animales se pueden entrenar y todos los humanos también el hombre que le pegó a los tres meses de casado una bofetada a la mujer y la mujer le dijo sabe que es la primera y la última y que hizo la mujer chavito pues la primera y la última pero que pasa cuando le pegan la primera bofetada y se tira al piso a besarle los pies al marido y por la noche le dice venga papito disfrute todo lo que usted quiera porque es mi macho pues de ahí para abajo tiene que aguantarse que la coja y le haga lo que se le dé la gana se llama dignidad ahora quiero darle una oportunidad bueno entonces usted coge le pegaron su cachetadita problema gritos vociferación escándalo y de todo entonces usted se va por 10 días 15 días 20 días y piénselo en esos 20 días va a ver que la otra persona mi amor perdóname todo siento discúlpame fue un momento me dejé llevar me exalté ok pasaron 20 días vamos a replantear las cosas te lo aclaro la próxima vez de una escenita de estas un show de estos y se acabó mi amor si pero es que yo quiero tener un niño contigo si en serio vaya a comprar un muñequito un perrito eso si pero hijos no después de una cachetada darle hijos a un hombre es cometer otro error detrás de otro error la cosa hay que pensar por favor hay que aprender de la experiencia de muchísima gente venga señoras que han vivido abuelas y señoras que han vivido tantas situaciones tan difíciles de su vida ustedes son excelentes brujas tienen una gran experiencia para abrirle los ojos a otros señores que han vivido muchas cosas difíciles y las han superado serían excelentes magos tienen gran conocimiento de la vida quienes llevan una pareja feliz bonita armónica en sus hogares serían dos personas espectaculares para guiar a tanta gente que está tan mal y pueden abrir su tienda esotérica darse a conocer y chévere de verdad bien ese era el seminario o el taller o la conferencia de hoy si les sirvió para algo muchísimas gracias si usted considera que este conocimiento les sirvió para algo los invito a nuestra página suscríbase en World Press y allí están los colaboradores de Radio Cronos fuera de que este programa lamentablemente lo tengo que decir lo copia muchísima gente muchísima no hay derechos de autor en esto y así los hayan no se pueden hacer valer muchísima gente se copia de este conocimiento y entonces bueno depende de ustedes los oyentes los invito y colabore con los creadores de Radio Cronos un abrazo para toda la gente linda como de costumbre el inexorable reloj del tiempo que siempre marcha hacia atrás nos dice que nos vamos no sin antes decirle que de verdad los queremos cantidades alarmantes los amamos buchisisisisisisisimo de verdad que si les enviamos un abrazo francés un beso azul a dormir si es de noche a descansar y si es de día a colocarle toda la energía a este día recuerde la clave deje de pensar como un perdedor comience a pensar y actuar como un ganador sintonícese con las frecuencias que lo hacen crecer no con las frecuencias que lo llevan al infierno nos vemos chao no con las frecuencias y actuar